Bueno, mi querida Rocío Durcal, una canción especial, con notas agudas, pero sabes que el soporte son las notas graves. Claro que sí. La canción es Costumbres. ¡Uf! Genial, me encanta esa canción. Tengo que ponerle cuidado a esas notas, sobre todo a la melodía, porque cambia todo el tiempo, entonces voy a tener que esforzarme más, estudiar más y poderla sacar de lujo. Aquí tengo claramente divididas y para que te queden claras dónde van las notas graves y dónde van las notas agudas, porque ahí es donde tienes que hacer el énfasis cuando estés estudiando. Vamos a comenzar con la primera frase. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Mira lo que estoy sintiendo yo, Rocío. No tienes clara dónde es grave y dónde es agudo. La siento tensionada y eso hace que no tenga el control de sus sonidos graves, de sus sonidos agudos, que esa tensión no deje que la voz salga con naturalidad. Entonces puede estar en apuros en su show. De pronto es una canción que has cantado muchas veces y a ti, Rocío, te está pasando con la canción lo mismo que a la pareja de la canción. Esta canción a ti se te volvió costumbre. Como ya es costumbre, hay momentos de desafinación. Se te olvidó volver a sentir lo que dice cada palabra de la canción. La costumbre o hablar de esta palabra es ponernos a pensar si realmente estamos valorando todo lo que tenemos en este momento. Mi hermano falleció y para mí fue difícil. Perder a un ser querido es la muestra más grande de la impotencia de no poder devolver el tiempo. Entonces, más bien valoremos todo lo que tenemos, por muy pequeño que sea. Que cuando lo perdamos es cuando vamos a decir, oh, no podemos hacer más. Bueno, reto, no volver costumbre a esta canción que ya lo es. Sí. Llega, llega la española más mexicana al escenario de Yo me llamo, Rocío Durcan. Yo me llamo, Rocío Durcan. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. No me llamo, Rocío Durcan. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque yo no sientas más amor por mí, un solo rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir, eso es Dios. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Es verdad que es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. Pero sí me parece que las notas graves, aterciopeladas, de bostezo, digamos, de ranchera que tiene este tema, se te van muy a las agudas. Entonces, tenle cuidado ahí, pero la presentación hermosísima. Vamos a transgerencia, muchas gracias. César, con cara de preocupación. Rocío, tienes alma de artista, eso no hay duda. Cómo te paras, cómo te plantas en el escenario, no desaprovechas ningún momento de la música para marcarlo y eso es regocijo para los ojos, de verdad, eso te felicito. Hay unos pequeños detalles que deberías empezar ya a trabajar como un maquillaje un poco más dramático en lo que es los ojos y hablando de los ojos, Rocío sabe dónde están las cámaras y sabe cómo mirar al televidente y cómo mirar al público. No mires más piso, no hagas una cosa para adentro, sino que sea bien para afuera. Esa teatralidad que le das al porte, que también esté en tu cara. Y ten cuidado con los vibratos. El vibrato es cuando la voz está, así lo dices, vibrando. Ojo, la afinación está... Que sea un poco más rápido el vibrato para que no se te baje la afinación. ¿Cómo sería eso? Bien, gracias. ¿Me gustó? Me gustó. ¿Me gustó? Pipe, por favor. Yo simplemente me conecté contigo hoy. Me contaste una canción increíble. Sé que pediste el micrófono de esa manera, porque es muy fácil que hoy día te hubieran pasado un micrófono wireless, o sea, que no tenga cable. Eso es disciplina y yo te lo agradezco porque estás respetando el escenario. Aprovecha el cable. Acuérdate que ella jugaba mucho con el cable. Ella casi era como un capote de toreo. Gracias, Rocío. Fuerte aplauso, por favor, para despedir esta noche a Rocío Durcal, que ha hecho una gran presentación. Le gustó mucho al jurado. Le abren las puertas para recibir con un fuerte aplauso a las estrellas de la noche de hoy. Adelante, las hermanitas calle. Eddie Herrera, David Vizpal, Dilma, Palma, Los Tampiros, Víctor Manuel y Rocío Durcal. Muy bien, bienvenidos una vez más a este escenario de Yo Me Llamo. Bien. Señor César Escola. Señor. Esta noche, para usted, ¿quién sí se llama y debe continuar en competencia? Esta noche debe continuar en la competencia. Rocío Durcal. Bien. Muchas gracias. Felicidades a celebrar Rocío. Continuamos y vamos con usted, Amparo Grisales. Esta noche, ¿quién sí se llama y debe continuar en competencia? Para mí, esta noche debe continuar en competencia. Y sí se llama... David Vizpal. Joder, macho. Fuerte aplauso para despedir a David Vizpal, a celebrar y a seguir trabajando en la escuela de Yo Me Llamo. El turno es para usted, Pipe Bueno. Esta noche, ¿quién sí se llama y debe seguir en competencia? Sí se llaman las hermanitas Calle. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A celebrar. Continúan sin ningún problema. Bien, Víctor Manuel, Eddie Herrera y Vilma Palma, los vampiros. Uno de ellos no se llama César Escola. ¿Quién no se llama esta noche como su artista favorito y queda en riesgo? ¿Quién no se llama esta noche es... Eddie Herrera. Usted se llama, señor. No ponga esa cara. Usted también se llama. No, porque a mí, no me digo que... Bien, ponen cara de triste. Ustedes se llaman, vayan a celebrar. El que no se llama es usted, Eddie Herrera. Estamos en un rumbo hacia el éxito y hacia mejorar cada quien como artistas. Así que a memorar todo. Tiene una segunda oportunidad de demostrar que sí se llama como su artista favorito en la noche de eliminación. Jurado, ¿algo más para Eddie Herrera, por favor? Hermano, vea, hay voz, creo que hay voluntad, entonces écheles ganas porque tiene una oportunidad más para defender su puesto y defender a su artista favorito. Solo acaba acá, estoy seguro que sí. Y actitud, porque tú sabes y crees en la ley de atracción, entonces piensa en positivo porque siempre estás mirando como para otro lado. O sea, ahorita estabas ahí parado y estabas allá y allá como disperso. Entonces concéntrate, enfócate, síguele trabajando la sabrosura porque ajá. Ok, o sea que sí. Bien, gracias. Fuerte aplauso para despedir a Eddie Herrera. Prepararse, queda en riesgo, tendrá una segunda oportunidad de demostrar que sí se llama como su artista favorito. Que siga ese aplauso para ustedes. Si ustedes en casa ya lo saben, si lo que vieron hoy les gustó, lo que sigue les va a gustar, el doble. ¡Gracias!